Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video les quiero mostrar cómo instalar la App Store en un dispositivo Android, pero antes de mostrarte el paso a paso para instalarla, quiero que veas que ya yo tengo acá la App Store en mi Android, la voy a abrir para que veas cómo es, aunque te digo que es lo mismo que la App Store para iOS, la única diferencia es que esta App Store se adapta a las funciones de los Android. Acá está la sección de noticias, tenemos la sección de juegos, aplicaciones, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que como todos sabemos para instalar alguna app o juego a través del App Store normalmente es necesario verificarlo con el Face ID porque no puedes entrar así sin más e instalar alguna app. No, tienes que verificarlo con el Face ID, pero en esta App Store no tenemos que hacer eso porque es para un Android, así que solo le damos a descargar y ya después esperamos a que esté lista la aplicación y la abrimos y comenzamos a usarla como normalmente lo hacemos. Realmente no hay mucho que decir, estas serían todas las funciones que tiene, no hay mucha diferencia la verdad, solo esto de no verificar con Face ID antes de instalar alguna app, así que la puedes usar como normalmente la usarías. Y para instalarla es muy fácil, solamente debes abrir tu navegador y en la barra de direcciones vas a buscar esta página que se llama appsafe.club. Esta es la página oficial de los desarrolladores de este mod y acá todos son compatibles con Android, con iOS y son gratuitos. Cuando estés acá solo vas a deslizar y buscar la App Store que estamos abajo. Acá está, seleccionamos y luego presionamos Start Injection para iniciar la instalación. Algo que me gusta es que al ser directamente de la página oficial es algo muy seguro, no vamos a tener ningún tipo de riesgo porque no hay que instalar nada de alguna fuente extraña y tampoco necesitamos hacer ninguna modificación en nuestro teléfono. Así que en ese aspecto pues todo va a estar bien. Además de que lo mucho que haríamos para como paso extra sería que sí verificar algún bot o instalar alguna app de la tienda de aplicaciones, pero eso no siempre sucede, como en esta ocasión que no tuve que hacerlo, sino que me mandó directamente a esta página que dice App Injective. Esto quiere decir que ya se instaló la app en la pantalla de inicio y puedo comenzar a usarla. Y así de fácil, amigos, podemos obtener la App Store en nuestro dispositivo Android, no importa cuál sea. Espero que este video te haya gustado, no olvides darle like y suscribirte. Bye!